El comienzo es parte de lo que ahora vamos a comentar. Ya la semana pasada veíamos básicamente cómo actuaban los antibacterianos y veíamos en parte también cómo actuaban los antinícolos. Recordemos que hongos, bacterias y como vamos a terminar ahora la relación a los virus, pueden por lo tanto utilizar o la maquinaria metabólica de los pereos o tienen sus propios procesos metabólicos y van a ser responsables entonces de causar detalles de pacientes. Un paciente animal, un paciente vegetal o un paciente humano. Los microorganismos en lo general entonces causan enfermedad a través entonces de estos procesos metabólicos. Y eso es lo que nosotros buscamos interferir cuando usamos los antibióticos. Recuerden que en lo que mencionaba en el video hay antibióticos entonces naturales, otros sintéticos o semisintéticos y que van a ser básicamente evitados porque se construyen componentes estructurales del microorganismo o bien interfieren en los procesos metabólicos y finalmente desencadenan la construcción de la estructura del mismo. Entonces, habíamos quedado una semana pasada en que teníamos tres potenciales efectos entonces en los fármacos. O podían ser bacterios tácticos. En el caso de los bacterios tácticos, básicamente impiden que se produzca una multiplicación celular. Por lo tanto, no aumenta la colonia. Pero no la mata. En el caso de los bactericidas, sí ocurre una disminución de la proliferación, pero además pueden matar a los mitos organismos. Pero con una salvedad. No hay destrucción de estos. No hay lisis. Y eso hace, por lo tanto, que tengamos también una tercera categoría de acción en términos de los antibióticos. Los bacteriolíticos, propiamente, hay. Hay destrucción. Hay lisis celular. Y producto de esa lisis muere en estos mitos organismos. ¿Bien? Pero nos quedaban algunas cosas por revisar. Por ejemplo, cómo actúan los antivirales. Hay que entender que el antiviral va a ser un fármaco que evita, ante todo, que el virus use la maquinaria metabólica del huésper. Recuerden que los virus se reproducen dentro de nuestras células. No tienen la capacidad de reproducirse en forma espontánea. Entonces, ¿qué necesitamos? Que claramente haya un mecanismo que interfiera la posibilidad de que el virus se acopie, entonces, a nuestra maquinaria metabólica. Y que no ocurra. Por lo tanto, son multiplicaciones. Entonces, cuando hablemos de fármacos antivirales, lo que vamos a tener que entender es que básicamente van a ser medicamentos que van a bloquear la forma en que el virus utilice los ciclos metabólicos de las mismas células del paciente. Así vamos a tener, por ejemplo, que van a ver algunos de estos fármacos antivirales que van a ser capaces de interferir en la incorporación de los nucleótidos del virus dentro del genoma del hospedero. Lo que pasa, por ejemplo, cuando respecto al uso de la ciclovida. Cuando nosotros usamos la ciclovida, lo que estamos haciendo básicamente es facilitarle nucleótidos, pero con una particularidad. Nucleótidos que no le van a dar sentido a la lectura del ADN. Y por lo tanto, cuando son utilizados por la maquinaria metabólica de nuestras células, que están en este caso infectadas por un virus, estos nucleótidos sintéticos que estamos incorporando van a ir acoplándose y esto va a inhibir en cierta medida la acción de la enzima polimerasa con que cuenta el virus. ¿Qué hace por lo tanto esto? Impide que se pueda traducir el material genético viral. ¿En qué se usa, por ejemplo, el aciclovida? Se usa en el tratamiento del herpes, en el tratamiento de la peste cristal, en el tratamiento de aquellas enfermedades en donde los virus tienen la capacidad entonces de insertar ADN directamente como material genético a las células hospedales. En esta misma familia también hay uno de los fármacos que se usa en la tri-otetra-terapia contra el VIH. En el caso de la infección por VIH, a los pacientes se les trata bloqueando, por una parte, los mecanismos directos de ensamblamiento de ADN, pero también se van a usar fármacos antivetrovirales, que ya los vamos a analizar en unos minutos más. Del punto de vista del uso de los antivirales propiamente tales, en este caso, para un tratamiento en pacientes con VIH, se suele utilizar muchas veces un fármaco que se llama acidogudina. El acidogudina, en este caso, va a tener una particularidad, va a tener también una acción que va a ser el oro de la constrictasa reversa. Tenemos también, dentro de esta familia de los análogos de nucleótidos, o nucleótidos, a la bivirina, que también es uno de los fármacos que se usa eventualmente en el tratamiento contra el VIH, pero también se usa, por ejemplo, en tratamiento de virus respiratorio sincicial, en el caso de las formas más graves de influenza, cuando el paciente tiene que ser hospitalizado, y se usa eventualmente en algunas fiebres hemorragias, como el caso de la fiebre de laza, que es una enfermedad que se da particularmente en el centro de África y que hasta el momento no se ha diseminado por el resto del planeta. Tenemos también el uso de otros tipos de análogos que son, por ejemplo, el sidofobí o el tenofobí y que tienen en este caso una particularidad. También, igual como mencionábamos en el caso de la sidobudina, van a ser capaces entonces de interferir en las mismas maquinarias metabólicas que mencionábamos. Por ejemplo, el sidofobí a nivel de la polimera y midiéndola también. Este es un medicamento que se usa más bien en casos de citomegalovirus y se puede usar también en casos de herpes como alternativa a la ciclovir. En el caso de la ciclovir, como inhibidor de la transcriptasa reversa, se utiliza hoy como uno de los fármacos de tetra terapia en los pacientes con VIH. Tenemos también los otros tipos de acciones. Por ejemplo, en el caso de la influenza, uno de los fármacos que más se usa a nivel mundial actualmente es el 2-Altamivir, conocido comúnmente como Tamiflu. En el caso de los Stamivir, básicamente impide, bueno, la acción de la neuraminidasa, que es una de las moléculas que expresan la cápsis de virus de influenza. La neuraminidasa es responsable de buena parte de la sintomatología que va a presentar el paciente durante el cuadro de influenza. Por lo tanto, en este caso, va a hacer una doble acción. Por una parte, impide, obviamente, la ocurrencia de esos síntomas, pero también va a ser responsable de este fármaco de que no haya un correcto copiamiento del virus por las células a las que va a infectar. Una de las terapias más nuevas que se está usando también en tratamientos contra virus es el uso de los interferones. Los interferones, en este caso, van a ser más bien moléculas producidas en cultivos de laboratorio. Se pueden extraer a partir de plasma sanguíneo de pacientes humanos. Suelen ser más bien parte de moléculas de nuestra propia inmunidad. Tienen una particularidad. Son capaces de evitar la replicación de las proteínas. Y en este caso, particularmente, pueden atacar a cualquier tipo de agente viral. Los interferones se suelen usar, por ejemplo, en procesos de infecciones virales que suelen ocurrir secundarios a un proceso de inmunosupresión en un paciente. Se están usando más bien como terapia de última elección. Pero también se ha visto que los interferones pueden ser usados en quimioterapia de cáncer. En los últimos años se ha hecho experimentación con el uso de interferones también para el bloqueo eventual de desarrollo de etapas progresivas de cualquier tipo de cáncer y se ha visto que en algunos ha tenido bastante éxito. Pero, del punto de vista de la microbiología, los interferones son utilizados en este caso para el bloqueo de la complicación vira. Tenemos también fármacos que pueden inhibir el proceso de fusión del virus con la célula de hospital. Uno de los ejemplos va a ser el etum vertide y tiene una particularidad. Este es un fármaco que también, siendo relativamente nuevo, se utiliza más bien en la terapia contra el VIH, que es lo que va a permitir en este caso que justamente los linfocitos se vuelvan incapaces de absorber al virus. No va a haber forma, en este caso, de que el VIH pueda penetrar a través de la membrana celular de los linfocitos. Por lo tanto, este es un fármaco que impide, en este caso, la ocurrencia de la infección linfocitaria. También, dentro del contexto de fármacos adelante, del contexto de fármacos antivirales y antirretrovirales, tenemos algunos que van a ser capaces de inhibir la actividad proteasa. La acción particular de fármacos como el indinavir y como el sequinavir que caen dentro de esta categoría de los inhibidores de la proteasa, ha permitido que justamente puedan ser usados con bastante eficiencia dentro de las terapias contra el VIH. Y justamente, si ustedes se dan cuenta, en esta tabla vemos varios fármacos en particular en relación con la infección por VIH y están íntimamente relacionados en el tratamiento de estas, aunque tienen una particularidad, bloquean distintas fías metabólicas. Hoy en día, las triotetraterapias que se usan justamente se enfocan a bloquear varias vías metabólicas por las cuales volvido ingrese o pueda ser replicado dentro de las células. Por lo tanto, se buscan todas las alternativas posibles que impidan por lo tanto una proliferación viral, aun cuando eventualmente igual el virus termine colonizando al paciente. También dentro de esas mismas categorías tenemos eventualmente fármacos que directamente van a impedir la acción de la transcriptasa reversa que recordemos van a ser en este caso justamente el tipo de enzimas que permiten a virus como el VIH traducir su material genético ARN en ADN ADN que finalmente se incorpora en el genoma de las células hospederas. En este caso la particularidad de acción que van a tener entonces es que inhibiendo la transcriptasa reversa no puede darse la conversión de ARN viral en ADN que se incorpore luego a nuestros genomas. Aquí este tipo de fármacos están representados básicamente por la nevirapina. Y en lo general entonces lo que nos muestra esta tabla que son estos distintos tipos de mecanismos que vamos a poder bloquear se refiere a quien su gran mayoría van a ser capaces de bloquear ante todo vías metabólicas que van a ser particularmente de nuestras bloque células y en algunos casos en particular van a inhibir procesos que tienen que ver con enzimas que aporten los virus. En lo general entonces vamos a poder catalogar o clasificar a estos fármacos en antivirales o en antirretrovirales. antivirales cuando directamente interfieren en las vías metabólicas de los pederos y los antirretrovirales cuando van a impedir en este caso que la transcriptasa reversa o algunas enzimas aportadas por los virus sean en este caso las que permitan la conversión del genoma viral particularmente cuando esté Javier eso permite por lo tanto que luego entonces nosotros podamos subclasificar entonces los fármacos en inhibidores de transcriptasa reversa análogos de nucleótidos es decir vamos a engañar a la transcriptasa reversa le vamos a dar nucleótidos pero que tienen algunas alteraciones y que impiden que se construya correctamente el material genético es el caso de la AZT o acidotimidina que fue el primero de los fármacos que se empezó a usar en terapia contra el VIH ¿qué es lo que ocurrió en este caso? el AZT es muy parecido a la timidina que es uno de los nucleótidos esenciales del material genético por lo tanto como va a tener una pequeña alteración estructural va a ser incapaz entonces la transcriptasa reversa de leer correctamente ese material genético ¿qué va a pasar por lo tanto? que se inhibe la actividad de ese mágico pero también tenemos otros grupos de fármacos dentro de estos antirretrovirales que son los inhibidores de transcriptasa que no son análogos de los nucleótidos ¿qué tienen en este caso de particular? que vamos a usar moléculas que se ensamblan a la enzima y por lo tanto impiden que ésta actúe se adhiera en el sitio de acción habitualmente ahora existen también dentro de las distintas formas en que van a actuar los virus o sea los fármacos perdón algunos que van a ser incapaces o van a ser inhibidores de la proteasa haciéndola incapaz en este caso entonces de actuar al no haber acción de la proteasa no hay forma de que se sinteticen las proteínas de la cápsis pero también existen inhibidores de fusión viral como veíamos como veíamos en el primer caso en el caso de la intubitide y que tiene una particularidad como mencionábamos recién impide el acoplamiento del virión con la membrana celular del huevo tenemos inhibidores de neuraminidasa en este caso como decíamos al alterar en este caso la estructura de la neuraminidasa no solamente le impide el acoplamiento sino que impide también que se desencaden la sintomatología de los pacientes teníamos el caso de los interferones que como dijimos siendo en este caso análogos a los interferones que producimos en forma espontánea en nuestro cuerpo van a atacar en este caso a los virus y van a impedir que por lo tanto ellos se puedan incorporar a las células o van a inducir respuestas inmunológicas que van a destruir las células afectadas y tenemos entonces que como consecuencia del uso de estos distintos fármacos van a haber entonces procesos detenidos en lo que era la replicación viral no vamos a conseguir por lo tanto que ese virus se replique eso es lo que buscamos con los antivirales o los antipetrovirales pero la acción en su gran mayoría de estos fármacos va a estar enfocada en nuestra maquinaria metabólica por lo tanto hay que considerar que siempre en el uso de este tipo de medicamentos pueden haber algunos efectos secundarios en el paciente sea un paciente animal o un paciente humano vamos a alterar marginalia metabólica también entonces de las células del paciente dentro de los fármacos también recordemos que van a usar antimicóticos ¿qué pasa por ejemplo cuando un perro te metiña? o cuando eventualmente se encuentre con un perro o un grato que tenga una candidiasis porque tiene una baja en sus defensas van a tener que eventualmente en este caso pensar en un fármaco antimicótico la particularidad de los fármacos antimicóticos es que en su mayoría van a tener efectos colaterales a nivel del organismo del paciente hay que recordar que los hongos son eucariotas y por lo tanto cuentan con varios procesos y organeros similares a los hongos por lo tanto el uso de los fármacos antimicóticos en general puede desencadenar daño hepático daño renal e incluso daño neurológico eso obliga a que en la práctica deba hacerse una medición de perfiles de función hepática y renal antes de iniciar el tratamiento para decidir si es conveniente o no administrar un antimicótico que antimicótico da y la dosis que hay que dar al paciente luego durante el tratamiento también sería recomendable realizar estos mismos exámenes para ver si ha habido o no alguna alteración de estas funciones renal y hepática y al terminar el tratamiento volver a evaluar para determinar si como consecuencia del tratamiento finalmente hubo también algún daño secundario por el uso del medicamento ahora en lo particular entonces tenemos varios grupos que van a ser capaces de tener acción antimicótica pero en su gran mayoría ¿qué es lo que van a terminar causando? impidiendo en el hongo el desarrollo de su pared celular particularmente muchos de los antimicóticos que ustedes van a encontrar para uso clínico van a ser capaces de impedir la síntesis de ergosterol que es un análogo del colesterol que tenemos los animales el ergosterol es el tipo de fosfolip perdón de lípido más abundante entre los hongos y forma parte de las membranas celulares de los hongos pero también existen algunos antimicóticos que inhiben la síntesis de quitina curiosamente la quitina nosotros la pensamos más bien desde el punto de vista de la estructura de la caparazón de los insectos pero en su estructura la quitina también está presente en hongos eso hace que justamente sea bastante distinta la pared celular de un hongo a la pared celular bacteriana eso explica en parte también el porqué de los efectos secundarios que nosotros vamos a encontrar en este caso en el tratamiento dentro del paciente porque obviamente las estructuras que están construyendo en el hongo tienen en alguna medida o vías metabólicas o bien secuencias estructurales que van a ser similares a las que tenga el propio FEDER buenos días adelante ¿con qué fármacos nos vamos a encontrar en este caso? los que nos muestran en particular en la tabla vamos a tener 8 categorías de antimicóticos la primera de ellas las albilaminas que interfieren como decíamos directamente en la síntesis de herbosterol el caso típico de las albilaminas es el uso de la termina fina que actualmente se usa en el tratamiento de onicomicosis es decir infecciones de hongos en las uñas y que también se puede usar eventualmente en el contexto de una tina se usa de manera oral es decir le pueden dar tabletas en este caso al paciente pero también tiene uso tópico el uso en cremas habitualmente la administración va a ser una vez diaria en ambos formatos y se suele usar durante un periodo de unos 2 a 3 meses en promedio que es el periodo en que logran tener en este caso la erradicación del hongo y la recuperación habitualmente también de la estructura anatómica que se vio dañada por la infección ahora ¿cuál es el gran beneficio que tiene la terpina fina respecto a otros fármacos? es que el daño hepático y el tonal que pueden ocurrir como consecuencia de su utilización es bastante menor es uno de los fármacos más seguros que se utiliza en la actualidad tenemos también dentro de las categorías de antimicóticos los antibióticos y anillos aromáticos que tienen una particularidad tienen en este caso la acción de inhibir el proceso de mitosis por lo tanto no se va a producir la replicación del hongo el fármaco que representa a este grupo es la grisofurbina la grisofurbina es uno de los fármacos que tiene mayor hepatotoxicidad y requiere un mayor control en el seguimiento del paciente la grisofurbina fue uno de los primeros antinicóticos que se crearon y justamente como es un inhibidor de mitosis también puede afectar obviamente la división celular de nuestros órganos de ahí indudablemente que tengamos justamente que hacer un seguimiento del filopático y el banal mucho más exhaustivo que en otros casos en este caso la medicina de fulvina solamente se administra por vía oral y habitualmente es en forma de comprimido o tablet tenemos también dentro de los distintos antimicóticos el grupo de los vasoles que también inhibe la síntesis del ergosterol ¿qué fármacos van a encontrar ahí? el clortrimazol que más de alguno lo debe haber escuchado en el canestén por ejemplo que es un antimicótico que se usa en el tratamiento en tiña perdón en pacientes humanos habitualmente en niños pero también se suele usar en el canestén en tratamiento de tiña en animales en perros y en gatos el fármaco de base en este caso es el clortrimazol se tienen dentro de esta misma familia fármacos más nuevos en cuanto a su diseño que son el fluconazol el nitraconazol el quietoconazol el miconazol y el posaconazol los vasoles entonces ¿qué van a hacer en general? interfieren la síntesis de la membrana celular al impedir la correcta construcción del ergosterol los distintos fármacos tienen distintas aplicaciones el clortrimazol el clortrimazol perdón solamente se administra por vía tópica por eso es que solamente están formando el tema tiene mayor hepatotoxicidad y lo que se busca en este caso es que todo fármaco en lo general vaya directamente al sitio donde está volviendo la infección a actuar y que se concentre su opción primariamente allí y que no tenga un proceso de paso el patio ¿qué es lo que suele pasar cuando tomamos un medicamento? cuando llega a los intestinos se absorbe pasa el clortrimazol y de allí del clortrimazol ¿a dónde tiene que ir? tiene que pasar al hígado y se metaboliza y de ahí sigue su curso por el clortrimazol ¿cuál es el problema? que hay algunos fármacos como pasa con el caso del clortrimazol que si fueran administrados por vía oral tendrían el desarrollo en el hígado de un metabolito más tóxico que causaría un daño bastante más severo al organismo del paciente pero también habría una pérdida considerable del fármaco en su forma original lo que haría por lo tanto que no llegara a causar del daño en este caso a los hongos en la práctica el diseño justamente de fármacos en un formato de administración tópica o sea en crema tiene una particularidad baja en este caso el riesgo buenas piezas bueno baja el riesgo entonces de daño hepático baja el riesgo de daño renal y asegura que la mayor parte del medicamento lo tengamos disponible en el sitio de infección pensemos en este caso en una tiña la tiña habitualmente se da el pie en el penaje de los animales en la zona de la raíz de los polígulos pilosos es donde ustedes van a encontrar los homos por lo tanto pensando en la administración del fármaco ¿qué sería lo más lógico? que en este caso le apliquen en un formato de crema directamente en la zona donde está ocurriendo la infección el medicamento va a pasar igual a través de la piel pero primero va a conseguir que mueran los homos como la piel es bastante más gruesa que otros tejidos se va a demorar más en llegar al topo de sangre igual va a llegar finalmente al hígado pero primero hizo su acción por lo tanto el porcentaje de fármaco que finalmente pasa por el hígado va a ser menor esa es la gran ventaja de usar entonces un formato de aplicación local directa en un formato todo eso es crema evitamos el que pase por el hígado y se transforme en otro metabolismo ahora en el caso del fluconazol el nitraconazol el quietoconazol tienen más bien un formato oral son más útiles por ejemplo en candidiasis cuando nosotros vemos un paciente con una candidiasis oral o una candidiasis digestiva tiene una particularidad la colonia de hongos va a proliferar sobre todo a los hígado sobrales por lo tanto tiene más sentido en este caso administrarle una tableta que va a ir en el trayecto teniendo su acción sobre la colonia de hongos y por lo tanto también cuando pase por todo el testanguíneo va a facilitar que la migración por sangre del espálmaco llegue también más rápidamente a aquellos territorios internos del paciente que se están viendo afectados por la infección por lo tanto es más útil en ese caso en el fluconasol por ejemplo que le den una tableta tiene una mejor biodisponibilidad para el paciente el miconasol dentro de esta misma categoría también se aplica en forma tópica igual que el fluconasol lo más probable también relacionado con que buscamos que tenga una mayor acción directa donde estén en este caso los hongos en superficie en la piel pero también pensando en que lo más probable también esté vinculado con el daño hepático y el daño hormonal que puede causar que es un fármaco que es bastante agresivo desde el punto de vista de la función hepática se generan bastantes metabolitos tóxicos también al pasar por el hígado en el caso en el caso del posaconazole más bien un fármaco de uso experimental aún no se ha dado la liberación por parte de la FDA para su utilización en lo general en el contexto humano se está usando como fármaco de experimentación en modelos animales en el laboratorio y una vez que se tenga la seguridad de que en la fase 2 de experimentación en el laboratorio tiene buenos resultados lo más probable es que van a dar la ciena entonces en su liberación para ser usado ya en pacientes humanos o en pacientes animales en el caso de los polienos que son otro de los fármacos que inhiben la síntesis de deposterol tenemos el uso de la anfotericina B y el uso de la listatina la listatina se usa por ejemplo en candidias pero en candidias y vaginales es muy frecuente que la listatina se use o en formato oral o en formato tópico el formato tópico se refiere a que está directamente en el sitio en donde está la infección ¿cuáles son los formatos tópicos de mistatina? crema y óvulos vaginales cuando una paciente tiene una infección de transmisión sexual donde haya flujo vaginal uno de los posibles causales de ese flujo vaginal puede ser cáncer y en ese caso lo más habitual es que a la paciente se le dan óvulos combinados de metronidazol con mistatina el metronidazol va a actuar como antibacteriano vía antipriotos ovario y la mistatina va a actuar como antimicótico por lo tanto se cubre cualquier microorganismo o parásito que pueda ser responsable de ese flujo vaginal con la administración de ese fármaco pero si está claro el diagnóstico y se sabe que efectivamente es una candidiasis y no hay otro agente solamente se administra la mistatina en este caso en la candidiasis también nos vamos a encontrar con que la cándida puede proliferar también en la piel de la región inguinal en los pacientes tanto animales como veterinarios y que es lo que se hace en ese caso se aplica una crema de mistatina en esa zona que se va a ver habitualmente muy enrojecida justamente por la proliferación del hongo como proliferan los hongos proliferan en el ambiente húmedo entonces obvio en la zona inguinal como está mucho más húmeda hay una mayor probabilidad de que creciendo los hongos en este caso se produzca daño con una irritación eventualmente en este caso el paciente la ministra anistatina en forma de crema se la tiene que aplicar durante un periodo de unas 2 o 3 semanas hasta que obviamente desaparezca el hongos pero el caso de la anfotericina B es bastante particular la anfotericina B fue uno de los primeros fármacos antimicóticos y de hecho fue el primero la anfotericina B se usa hoy día básicamente en pacientes con neumonia severa secundaria a una inmunodepresión se prefiere utilizarla en contexto de hospitalización y se requiere en este caso el uso por vía endovenosa por vía oral no es tan recomendable porque su eficiencia es menor pero ¿cuál es el problema? cuando administramos ya sea por vía oral o por vía endovenosa la anfotericina B el daño hepático y el daño renal son bastante agresivos hoy en día el uso de la anfotericina B solamente está restringido al ámbito hospitalario se usa con pacientes que tienen VIH y una bronconeumonia como enfermedad oportunista en ese contexto se usa en casos de aspergilosis se usa en los casos de criptosporidiosis se usa eventualmente en infecciones como una mucormicosis que va a ser una infección por hongos que destruye en este caso masa ósea y masa mucosa y requiere que el paciente esté hospitalizado para asegurar un mejor control de las funciones renales y hepáticas del mismo el gran problema con la anfotericina vuelvo a insistir es que es un fármaco muy agresivo desde el punto de vista de lo que le ocurre al riñón o al hígado del paciente por eso en este caso es el fármaco que menos uso tiene y cuando se utiliza es más bien en un contexto de hospitalización del paciente no así la mistalina la mistalina se puede usar en forma ambulatoria el paciente puede comprar la crema puede comprar los óvulos vaginales en el caso de la paciente y puede administrárselos ella misma colocarse el óvulo en el interior de la cavidad vaginal o colocarse la crema en la zona de la piel afectada por la candidancia pero también tenemos otros fármacos como el caso de los que inhiben la síntesis de quitina y ahí tenemos dos grandes grupos los inhibidores de la síntesis de quitina propiamente tales como el caso de la nicomicina que es un fármaco de tipo experimental y los fármacos como las polioxinas que son más bien de uso agropecuario estos tienen más relación con lo que ustedes pueden hacer eventualmente podría tener que usarse en producción animal eventualmente y en este en este contexto caen la polioxina A y la polioxina B pero también estos mismos fármacos forman parte a veces de insecticidas recordemos que la quitina no solamente es parte de la pared celular de los hongos sino que la quitina también está en la caparazón de los insectos y dentro de las otras dos categorías que nos quedan aquí de revisión tenemos los fármacos que van a impedir la correcta síntesis de pared celular como las equinocandinas o los que interfieren en la síntesis del material genético análogo de nucleótidos en estas dos categorías caen entonces primero para el caso de las equinocandinas la capofungina que es de administración endovenosa por lo tanto esta requiere hospitalización del paciente y el caso de la 5-fluorocitocina que es un análogo de nucleótido y que se administra por día oral en lo general entonces los distintos fármacos sean antimicóticos sean antivirales sean antirretrovirales o sean antibacterianos nos van a generar un problema o desafío mayor en la historia como veíamos en el video del inicio ese desafío consiste en que muchos microorganismos o parásitos están volviendo resistentes al uso de antibióticos tiene que ver en parte con el abuso que hemos hecho los humanos particularmente en la administración de esto con el hecho de que también hay mutaciones espontáneas en los microorganismos que hacen que por lo tanto se intercambien genes mutados entre ellos genes de resistencia antibióticos que obviamente si yo los expongo constantemente a un mismo antibiótico voy a inducir la aparición de estas mutaciones y por lo tanto que sobrevivan las cepas que tengan la mutación que los va a ser resistentes y que hay distintas estrategias por parte entonces de los distintos microorganismos para potenciar la permanencia de esas mutaciones que les vuelven autosistentes el gran problema en cuanto a la autosistencia entonces tiene que ver muchas veces con que va a haber un proceso de selección natural que es lo que explicaba justamente el video en donde va a haber por lo tanto una supervivencia de aquellas cepas que tengan los genes de resistencia muchas veces en este caso van a estar directamente insertos dentro del material genético primario que tienen pero a veces puede ser un proceso de transferencia entre distintas especies o cepas que haga que por lo tanto se vuelvan resistentes y ahí es donde justamente los plasmidos de los que hablábamos un tiempo atrás se vuelven importantes porque dentro de los plasmidos hay plasmidos de resistencia plasmidos que tienen genes que permiten que se vuelva resistente un microorganismo frente a un antibiótico en particular o frente a un grupo de antibióticos entonces puede ser en parte debido a que no habiendo una estructura en el antibiótico capaz de inhibir los procesos metabólicos del microorganismo o bien porque el microorganismo ha modificado su estructura para no absorber el fármaco o porque ha modificado sus enzimas o porque se ha vuelto impermeable en este caso particularmente en el caso de las gran negativas de donde vemos esto o porque es capaz de utilizar el fármaco modificarlo inactivarlo o porque se ha modificado el sitio de acción en donde normalmente el antibiótico actuaba que habitualmente nosotros vamos a ver entonces que se produce el proceso de resistencia que es lo que podríamos hacer por lo tanto que por ejemplo cuando hablemos del caso de la penicilina que es uno de los fármacos que más dificultades está teniendo en cuanto a su uso nos enfrentemos a que hay bacterias que son capaces de destruirla tienen enzimas que son destructores de penicilina tienen la capacidad por lo tanto de tomar esta estructura que vemos acá y degrada particularmente el anillo beta-alactámico impidiendo por lo tanto que la penicilina se pueda acoplar al proceso de construcción o síntesis de la pared celular en otros casos lo que vamos a observar es que son capaces de hacer una modificación en su estructura y desarrollar mayor cantidad de canales iónicos o bombas por lo cual obviamente van a ser capaces entonces de modificar su proceso de intercambio y pueden en este caso expulsar el antibiótico de su interior aunque el antibiótico a este va a terminar siendo expulsado entonces de la bacteria y por lo tanto no hay forma de que actúe o por ejemplo como decíamos en el caso de algunas gran negativas se modifica la permeabilidad de sus membranas y por lo tanto el antibiótico no es capaz de traspasar a través de ellos ¿qué más podríamos encontrarnos como decíamos también que pudiera una modificación estructural hacer insopalible el acoplamiento del antibiótico con el sitio de acción en el cual debió haber interferido y por lo tanto como no se puede acercar el antibiótico pierde efectividad en la práctica esto en qué se va a traducir por ejemplo se va a traducir en que entonces vamos a tener antibióticos que cuando los administramos sin haber hecho previamente un antibiótico antibiótico en un antibiótico en un antibiótico no van a tener la capacidad entonces de actuar porque no sabemos si ese microorganismo tenía o no mecanismo de esta resistencia la solicitud de antibiótico es fundamental en este caso porque nos permite saber qué esquemas de antibiótico son los documentables a utilizar hay que recordar que el antibiótico se basa en determinar si la colonia microbiana muere o no por efecto del antibiótico y por lo tanto aquellas colonias que no murieron las que son consideradas justamente resistentes lo más probable es que tengan algunos de los mecanismos de evasión que vemos acá o van a ser capaces de alterar las rutas metabólicas como por ejemplo la duta del ácido fólico para las sulfas o van a contar con bombas que permitan la expulsión del antibiótico o van a tener enzimas que van a destruir al fármaco o van a modificar su permeabilidad de membrana o bien no van a expresar la estructura que es inhibida porque otro de los mecanismos también es obviamente que se oculte parte de la estructura ya sea modificándola o no sintetizándola y si yo no tengo una estructura que es la que es bloqueada por el antibiótico no tengo donde actuar el antibiótico no tiene capacidad de actuar si no está el organismo o no está la vía metabólica en la que normalmente existe sin embargo a pesar de que nosotros hemos visto el desarrollo de resistencia a antibióticos en los últimos 60 años sobre todo por el uso explosivo de los antibióticos y particularmente de la penicilina aún desde hace mucho tiempo antes es probable que varias de estas bacterias y varios de los microorganismos que conocemos hoy en día hayan ya contado con mecanismos de resistencia a estos antibióticos ¿por qué? porque hay que recordar que varios de los antibióticos que usamos son más bien naturales por lo tanto son toxinas o son moléculas producidas por otros organismos recuerden que se producen por bacterias se producen por hongos en el caso de la penicilina por ejemplo que se produce por un hongo y entonces es lógico también pensar que como estrategia evolutiva las bacterias ya desde antes contaban con mecanismos de evasión frente al daño que les podían causar estos otros seres con los que interactuaban se sabe que incluso hay bacterias gram-negativas que no son patógenas que habitan habitualmente en el suelo y que son parte de la microbiota que en la agricultura tiene importancia por ejemplo para que haya capacidad de absorber nutrientes en los países de las plantas que eventualmente podrían haber desarrollado resistencia a antibióticos y obviamente como en el caso de los microorganismos no se discrimina la interacción entre especies es probable que algunas de estas especies que son más bien bacterias que habitan en el suelo hayan traspasado también sus mecanismos de resistencia a otras especies bacterianas que si son patógenas y por lo tanto han hecho que aquellos microorganismos que para nosotros son importantes desde el punto de vista clínico hayan sido capaces de evolucionar y volverse gradualmente también resistentes a estos patógenos como pasa por ejemplo según lo que se plantea respecto a la resistencia a la esterectomicina y a la penicilina recuerden que los hongos penicilium y las bacterias del tipo esterectomicen habitan también en suelo y por lo tanto van a interactuar con estas bacterias que decíamos no tienen relevancia clínica para nosotros ni para el animal pero al interactuar con esas bacterias adquieren la resistencia que ellas desarrollaron ahora ¿con qué nos vamos a encontrar por lo tanto? que van a haber ciertos mecanismos por los cuales evolucionan los microorganismos para resistir la acción de los palos así tenemos por ejemplo una disminución en la permeabilidad frente a antibióticos que es lo que pasa por ejemplo para aquellas bacterias resistentes a penicilinas esto se ve particularmente en el caso de la pseudomonas y en el caso de varias bacterias del tracto digestivo ¿qué importancia tiene esto? que tal vez se van a encontrar con animales que tengan síndromes diabéticos de origen bacteriano en donde la penicilina no va a ser útil ¿esto con qué ha ido de la mano? básicamente con que el humano en particular al consumir repetitivamente antibióticos y sobre todo penicilina al consumirla en forma oral hace que justamente las bacterias del tracto digestivo se hayan visto expuestas repetitivamente en millones de personas al uso de la penicilina y sus derivados ¿qué es lo que termina pasando? que las cebas que tenían genes de resistencia o que los desarrollaron empezaron a aumentar en cantidad como todos los días cuando nosotros vamos al baño y evacuamos materias pecaras salen varias de estas bacterias cuando ellas interactúan en el ambiente con otras cepas o especies bacterianas pueden transmitirle también sus genes de resistencia y en la práctica obviamente va a ser que un paciente tenga bacterias resistentes a penicilina y puede entonces cuando evacúe su materia pecaria hacer que las bacterias del ambiente también las tienen esa resistencia después un animal o un humano que consuma aguas contaminadas o vegetales regadas con estas aguas contaminadas puede entonces ingerir estas bacterias y ahora esas bacterias le causan daño le aplican un tratamiento y si le aplican penicilina no va a funcionar y lo otro que pasa también es que muchas veces cuando nosotros tomamos un medicamento antibiótico también las cepas que quieran como parte de nuestra microbiota comercial pueden interactuar con las patógenas y le pueden también traspasar eventualmente sus genes de resistencia o al revés adquieren genes de resistencia desde una bacteria patógena otro mecanismo de evasión que tienen en este caso las bacterias es la inactivación de antibióticos mediante la creación de enzimas como la beta-lactamasa la beta-lactamasa destruye el anillo beta-lactamico de las penicilinas y sus derivados por lo tanto va a afectar no solamente el uso de las penicilinas sino que cualquier fármaco que derive de estas puede afectar la amoxicilina lo otro que puede pasar es que virtualmente se produzcan enzimas modificadas como las metilasas las acetilasas las fosforilasas y cuál es el problema que otros fármacos como el clorampericol como los aminoquicócidos en general también van a ser incapaces de de producir los efectos bacteriostáticos o bactericidas en aquellos microorganismos que normalmente nosotros atacábamos con ellos donde se encuentra particularmente este tipo de resistencia en esta filococcus aureus que es resistente a meticilina también en enterobacterias también en neisseria gonorrea hoy día de hecho tenemos un gran problema en salud pública humana porque hay casos de gonorrea persistentes a antibióticos y que nos están complicando en este caso el tratamiento de discusiones de transmisión sexual y lo vemos también en el caso de lo que va a suceder respecto a la alteración de mecanismos enzimáticos con respecto a la actividad ribosomal ahí por ejemplo se puede alterar la RNA polimerasa se puede alterar la estructura ribosomal y podríamos eventualmente alterar también la DNA girasa por lo tanto impedimos en este caso el proceso de interferencia sobre el marco de lectura del material genético bacteriano esto hace justamente que haya resistencia por ejemplo a elitromicina a rifamicina a estreptomicina a norfloxacino lo que vemos particularmente en el caso también de Staphylococcus aurum Staphylococcus es una de las bacterias que es comenzar prácticamente todos los vertebrados y además es justamente por lo mismo al ser comenzar que es una de las que más riesgo de volverse patógeno tiene tanto al humano como al animal es la principal responsable de los abscesos en las heridas puede ser una de las grandes responsables de las cepsis intrahospitalarias que ustedes van a ver junto con Staphylococcus aurum son los dos grandes responsables de las infecciones intrahospitalarias tanto en el ámbito humano como en el ámbito veterinario no es improbable que se encuentren cuando estén en su práctica que en algún momento alguno de los animales que ustedes atiendan puede eventualmente llegar con una infección por Staphylococcus aurum y por lo tanto hay que también en este caso si hay una infección por Staphylococcus pensar en solicitar un antibiograma porque puede haber una cepa que sea resistente a múltiples antibióticos y obviamente eso complica las expectativas de sobrevivencia de ese animal las heterobacterias y los Staphylococcus en particular son las bacterias que más frecuentemente presentan resistencia al antibiótico porque son las que más interactúan con ellos y esto mismo lo volvemos a ver también por ejemplo cuando se produce resistencia dentro de los procesos de alteración de vías metabólicas lo que pasa por ejemplo respecto a la biosíntesis del ácido fólico cuando usamos las sulfas las sulfas recuerden que impiden la correcta construcción del ácido fólico las sulfas no se pueden usar en pacientes creñadas en el caso del ámbito veterinario que es embarazada en el ámbito humano ¿por qué? porque pueden en el primer proceso de vegetación cuando se están formando los órganos causar daños severos que lleven incluso a abortos y se sobrevive a daños neurológicos que van a ser permanentes las sulfas tienen una particularidad alteran la biosíntesis de ácido fólico que es un metabolito clave para la mayor parte de la célula el gran problema justamente es que cuando hay genes de resistencia que alteran el proceso metabólico de la síntesis de ácido fólico las sulfas no van a ser capaces de actuar y eso es lo que estamos viendo en parte dentro de algunas enterobacterias y también dentro del contexto de desarrollo donde está filococcus aureus pero lo otro que también podría suceder como decíamos era el desarrollo de bombas de flujo o sea bombas que van a expulsar el antibiótico aunque este entra al microorganismo ahí vemos justamente que esto ocurre particularmente respecto a las tetraciclinas al clorafenicol y la eritromicina y esto nuevamente lo vemos en esta filococcus aureus lo vemos en enterobacterias pero además está ocurriendo en bacillus subtilis que es uno de los grandes causales de intoxicación alimentaria y en otras especies también de estafilococcus en lo general entonces el uso inadecuado de los antibióticos ha llevado en buena medida también a que aparezcan estos mecanismos de resistencia y aquí me refiero a un uso inadecuado más de alguna vez habrán escuchado a sus abuelitas o a sus tías decir no si me han dicho que me tomara este medicamento o muchas veces nos pasa a nosotros mismos que decimos no es que me siento mal y alguien nos dice no te lo tomate esto porque me hizo bien o no justamente ese uso inadecuado cuando nos recomienda alguien que no tiene conocimiento de farmacología lleva a que haya una mayor probabilidad de que ocurran mecanismos de resistencia al fármaco en lo que se refiere a la antibioterapia esto es bastante crítico si bien es cierto ustedes van a tener un conocimiento bastante más amplio incluso a veces que los médicos humanos cuando se refiere a la parte farmacológica porque ustedes van a tener que van a estar muchos más rangos de antibióticos y antiparasitarios también tienen que recordar que en términos de lo que es la responsabilidad que le deben inculcar al dueño del animal es fundamental enseñarle que no se dé automedicar al animal eso recuerda que muchas veces se va a pasar que porque le hizo bien el antibiótico una vez el dueño de la mascota va a pensar ah que le puedo dar el mismo antibiótico no tienen conciencia exactamente de que ese antibiótico puede haber desarrollado en cierta medida resistencia de las bacterias que sobrevivieron al proceso de infección una vez que le dieron el antibiótico por primera vez al animal igual quedan algunas cepas microbianas que pueden ser portadoras de genital resistencia en la práctica por lo tanto eso obliga a que a ese animal se le deba volver a hacer un antibiótico la próxima vez que llegue con un proceso infeccioso y ahí es fundamental que también le enseñen a sus futuros pacientes y los dueños de sus pacientes el uso correcto del antibiótico bien ahora lo que hemos visto en lo particular es que justamente la gran cantidad de antibióticos que hemos utilizado ha llevado a que muchas bacterias estén desarrollando resistencia a estos fármacos lo que comentábamos recién por ejemplo en el caso de la gonorrea antiguamente se podía tratar fácilmente con penicilina pero como usábamos la penicilina para prácticamente todo incluso en un costrío común le inyectaban penicilina a veces a los pacientes obviamente se desarrollaron genes de resistencia fueron transmitidos entre cepas bacterianas y una de las que comenzó también a desarrollar resistencia fue en el serio gonorrea por lo tanto en la práctica que hoy día estamos viendo un porcentaje considerable de pacientes a los cuales la gonorrea como causada de ITS los afecta y donde el antibiótico derivado de penicilina no va a ser útil porque no es capaz en este caso de actuar por lo tanto nos encontramos con que básicamente hay también un sobre diagnóstico sobre todo en clínica humana y una sobremedicación también por parte del personal clínico en medicina humana sobre todo ¿qué está sucediendo? que muchas veces les dan antibióticos prácticamente entre cualquier proceso a los pacientes sobre todo en ámbito hospitalario y eso ha hecho que muchas veces aumente demasiado el porcentaje de uso de los antibióticos incluso cuando no es necesario o peor aún sobre todo cuando lo vemos en el ámbito clínico humano no se pide el antibiótico y como lo vemos también a veces en el ámbito veterinario muchas veces pasa que con el mismo costo que el antibiótico no está cubierto por tonazas en los animales no piden antibiótico y ¿qué termina pasando? le dan el antibiótico porque la experiencia les dice ah, es que esto funcionó bien con los otros animales a los que yo he atendido ¿qué termina pasando? que en algún momento va a llegar un animal que tiene cepas resistentes al antibiótico y no va a funcionar el parma si pudiésemos obviamente masificar el uso de los exámenes y el uso del antibiograma como un examen de elección abatataría el costo de producción del examen lo que significa en la práctica que por lo tanto también se hace mucho más fácil que ustedes puedan pedir el procedimiento si se acostumbran a pedir el antibiograma también tienen una incidencia desde el punto de vista económico en términos porque a ustedes en clínica se les van a valorar los costos de atención del paciente lo que es bastante beneficioso porque obviamente un paciente que recibe un antibiótico y este no funciona va a tener que recibir tratamientos que son un poco más complejos que son más caros y a ustedes también les va a significar eventualmente más costos en términos de operatividad de la clínica ¿qué va a significar? que van a tener que gastar más recursos más personal van a tener que invertir en más insumos entonces también hay que pensar que el correcto uso del antibiótico nos lleva eventualmente a disminuir los costos de atención al paciente por lo tanto mejora bastante también la calidad de vida que le van a dar al paciente como mejora también la calidad del proceso de atención ahora en lo general y eso es lo que nos muestran estas gráficas vemos que es muy frecuente que en la actualidad tengamos una gran cantidad de cepas que van gradualmente aumentando su capacidad de resistencia a antibióticos pero también nos llama algo la atención particularmente vamos a ver que en ciertas condiciones clínicas va a haber mayor probabilidad de que pacientes de ciertas condiciones de edad o de género o de nivel socioeconómico tengan más probabilidad de desarrollar justamente infecciones donde tengan cepas resistentes ahora el gran problema justamente es que el uso inadecuado y el abuso de los antibióticos ha llevado finalmente a que estas cepas resistentes que han ido apareciendo sean capaces entonces de causar procesos infecciosos difíciles de controlar uno de los grandes desafíos que hoy día tenemos en clínica tanto humana como veterinaria se refiere a lo que está pasando con los estafilococos que se han vuelto resistentes a las meticilinas particularmente y vemos que existen también incluso cepas resistentes a fármacos de generaciones más nuevas como el caso de la vancomicina que es un fármaco más costoso es un fármaco de cuarta generación y que como decían en los últimos 10 años hemos visto que hay cepas que están empezando también a hacerse resistentes a estas vemos eventualmente también que existen algunas cepas microbianas que van gradualmente aumentando su capacidad de resistir a los antibióticos la gráfica en este caso tiene un pequeño error que lo tenemos que corregir se menciona en esta gráfica que hay un problema de multiotosistencia y de pan y de pan resistencia a antibióticos pero desde hace unos 5 años atrás se unificó de un criterio y hoy día básicamente hablamos solo de cepas multiotosistentes aún cuando se hayan descrito en la actualidad 4 o 5 microorganismos que tienen resistencia prácticamente todos los antibióticos hablamos de multiotosistencia porque tal como lo comentábamos al inicio en el video existen estrategias en desarrollo que buscan disminuir los riesgos de infección ya sea o modificando antibióticos o construyendo nuevos tipos de fármacos sintéticos o bien generando procesos de vacunación ya sea mediante el uso de componentes de los microorganismos que actúan por lo tanto como inmunógenos y por lo tanto desencadenan una respuesta inmune en el paciente o bien mediante procesos en los cuales se le administran elementos que ya están activados en el sistema inmune de otro paciente como por ejemplo cuando se inyectan anticuerpos o como cuando se inyectan interferones pero también dentro de las estrategias que hoy día se están utilizando está la monitorización del uso de los antibióticos el uso del antibiótico es fundamental tanto en clínica humana como en clínica veterinaria impulsar la solicitud del antibiótico porque con ese examen que es bastante sencillo se logra en este caso poder disminuir los debos de utilizar un antibiótico que no sea eficiente que otro mecanismo es eficiente también las medidas de prevención y control cuando ustedes le enseñan a un paciente que debe lavarse las manos después o antes de tomar contacto con su mascota lo que están haciendo es exportar la cadena de contagio impedir por ejemplo en el caso de la sobonosis que el paciente humano le transmita sus infecciones al animal o que el animal se las transmita al humano o cuando en un proceso de cadenas productivas por ejemplo en producción agraria cuando se tiene en el caso de salmonellosis en plantas avícolas cuando hay que sacrificar a las gallinas que portan salmonellas ¿qué es lo que se está haciendo? cortar la cadena de transmisión impidiendo que llegue la salmonellosis al humano o impidiendo que otras gallinas se contagien también obviamente el contar también con la asesoría de expertos particularmente cuando se le pide a la OMS o a la OPS hacer supervisión en países y crear programas de salud o modificarlos también es una de las estrategias que habitualmente vamos a utilizar lo que decía también el video involucionar en las estrategias por ejemplo dejar de usar los fármacos más nuevos y empezar a usar los primeros fármacos porque recordemos que así como aparecen genes resistentes también aparecen cepas que carecen de los genes resistentes y por lo tanto va a llegar un momento en que el antibiótico de primera generación empieza a actuar porque ya no tienen la capacidad de reconocerlo como un elemento a destruir ¿qué va a pasar entonces? que ese antibiótico si va a empezar a destruir al microbroní entonces ya había que ir alternando ese antibiótico exacto y eso es lo que se sugiere hoy día ir haciendo y por lo mismo el uso de un antibiograma ahí también es fundamental la monitorización con el antibiograma le permite saber qué antibiótico usar y cuáles no deben usar y eso ayuda también a que vayamos justamente haciendo alternancia en el uso de los antibióticos y lo más importante también a veces es reconocer cuáles son los cambios que tuvo el microorganismo secuencia genética análisis de biología molecular la simple observación de su estructura nos ayuda también a entender qué pasó con ese microorganismo cerrando entonces este capítulo lo que en general hoy día estamos viendo es que en el último reporte que hizo la OMS este año donde se señala que hay varias cepas entre ellas acinetobacter pseudomonas enterobacterias de distintos géneros y especies está filococcus aureus enicobacter pylori neisseria gonorrea hemofilus influenza chigiela que son resistentes antibióticos tenemos que entender cómo llegar a volverse resistente primero por el uso y abuso indiscriminado de antibióticos segundo porque obviamente cuentan con genes de resistencia y entendiendo eso debemos entender las estrategias que hay que implementar medidas tan simples como por ejemplo el lavado de manos el acotar los tiempos del lavado de manos porque recuerden que también cuando removemos demasiada carga microbiana eliminamos la microbiota convencional lo que hace por lo tanto que no haya competencia con los patógenos en segundo lugar dejar de usar de manera masiva los antibióticos ¿a qué me refiero con eso? no hacerle caso a que la abuelita nos dice ah tomate este medicamento sino que tomar en cuenta la consideración del clínico en el caso de ustedes que van a ser veterinarios enseñarle al paciente o al dueño del paciente más bien que debe en este caso respetar las indicaciones que ustedes le den y que no se trata de que después la próxima vez que el perro o el gato esté con diarrea le vuelvan a dar el mismo antibiótico sino que tienen que volver a llevarlo cuando ustedes porque es que saben si es el mismo microorganismo el que le causa el cuadro y si ese microorganismo es o no es resistente al antibiótico estrategias como las vacunaciones estrategias como por ejemplo una campaña de educación sanitaria disminuyen considerablemente los riesgos de que tengamos cepas resistentes y sobre todo considerar en este caso la realización del examen de antibiótico para determinar si es o no es resistente a algún antibiótico es fundamental también bien ¿alguna duda hasta este momento?